La música MB solo en un clic La música MB solo en un clic Hola que tal, bienvenidos a sábados de show impresionante Estamos totalmente en vivo a través de la música Tampico Ahí para toda la gente que nos está viendo en estos momentos Que se van conectando a esta transmisión Hoy tenemos invitados Tenemos aquí a Santa Este... Santa VL 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 Y vamos a preguntarles por qué se llaman Santa VL Y aquí están A ver, aquí tenemos a Mati Y tenemos a Clamser A el perro El dog Ahí a Macizo Ellos son los cuatro elementos que conforman este grupo Que se llama Santa VL Así es Y por qué se llama Santa VL Pues el nombre de Santa VL nosotros lo hicimos Porque... Te doy cuenta que cuando inició este rollo de nosotros Ajá Pues... Pues te doy cuenta que VL significa por vida loca Vida loca Y Santa pues se lo pusimos nomás así por Santa No tiene pues así que digamos un significado No tiene algún significado O porque les guste algún grupo que lleve ese nombre No, pues o sea Nomás escuchamos Santa y lo mezclamos con VL De Vida loca Pues nos gustó como se escucha Y pues así lo dejamos Eh... ¿Cuántos años tienen ustedes? Porque se ven bien jóvenes Y me imagino que tienen edades Pues entre unos veinte O veintitantos años me imagino Pues mira De... Así de la edad De que el tiempo que tiene la... La... El nombre Ya tiene casi seis años Pero desde que empezamos a cantar Lo que es el grupo completo Pues son un año Un año y... Pues de edades Pues sí Ya estamos viejos O ya están bien correteados No, 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 nada De eso, nada de eso El de allá dice que sí Bueno pues ¿Cómo fue que nace este grupo? Me imagino que Pues ustedes estaban pisteando Y dijeron Vamos a crear algo Algo innovador Pues dígate que no No, eso fue de repente Fue de repente Porque el que inició todo ese pedo De... De grupo Ando cantando Pues fui yo Porque... Yo fui que me metí la idea Porque... De los quince años Yo pues yo tengo quince años Desde los quince años Digo Este... Desde ahí fue cuando se me pegó a mí Ese rollo de la música Y así... Y así fuimos O sea... Cuando empezamos en ese rollo Pues empecé a conocer Lo que es el Mati Ajá Y con él fue el que... Pues iniciamos desde... Cuántos años De lo que tiene el grupo Casi... Digamos que cuatro años con él Y ahí fue cuando... Pues se nos metió la idea De... No, pues vamos a hacer unas rolas Vamos a hacer esto Pero pues... Como pues... Uno si batalla De repente si batalla Nada más si se está agacho Para comprar todas esas cosas Entonces... Y ustedes son originarios De aquí De Altamira Tamaulipas Pues... Lo que somos Yo Mi hermano Y... El macizo Ajá Nosotros no somos originarios de aquí Lo que es el Mati Sí Ajá Pero... O sea... El grupo lo dan a conocer De que pues es de Altamira Tamaulipas Ah, sí De Altamira Tamaulipas Eh... ¿Cuántas canciones han sacado A lo largo de este trayecto Que llevan de seis años? Pues fíjate Ahorita en YouTube Nomás tenemos lo que son Veinte canciones Ah... ¿Pero han escrito más? Ah, sí Tenemos más Sí Que van a salir más adelante Son puras letras de ustedes O... Ah O este... ¿Alguien les escribe a ustedes? No, nosotros Nosotros somos... Nosotros hacemos Nuestra propia letra ¿Y cómo... ¿Cómo le hacen para sacar alguna canción? Por ejemplo Están, no sé Cotorreando Y dicen Ah, este... Te voy a escribir la letra de tal Pues eso... Eso también O sea, es de repente O sea, si nos ponemos así Que vamos a la casa Lo que es la del Mati O la del R1 Que es el otro camarada Que canta con nosotros Ajá Por el momento Nosotros los descargamos de YouTube ¿Y cuántos videos han grabado a lo largo de esto? Porque también vemos en su canal de YouTube Ahí para que la gente lo siga Digo, ahí para que los menciones En dónde los pueden encontrar En Facebook Pues, en lo que es YouTube Nos pueden encontrar como Santa Abel Oficial Ahí aparecen nuestras canciones Nuestros videos Y en Facebook Pues aparece Santa Abel también Igual la página de Santa Abel Bueno, pues ahí para que los busque gente Aquí están Estos cuatro integrantes Que traen muy buena música Que cuando yo los escuché Porque me mandaron su música Dije, no Pues estos güeyes van a estar aquí en el programa Y aquí los tenemos Y... ¿Cómo ven si vamos a un video? Para que la gente conozca un poco de su música Y ahorita platicamos más de lo que tienen por ahí Pues sí, a ver Bueno, pues vámonos a video Tengo aquí el video de Donde Vivo Caminando por el barrio Este de Donde Vivo Este... ¿Hace cuánto lo elaboraron? Esa canción tiene... ¿Cuánto tiene? Como... Siete... Sí, casi siete o ocho Es de las más recientes que tiene Sí, de las más recientes, sí Bueno, pues vamos a ver este video Que se llama Donde Vivo ¿Con qué finalidad le hacen a esta canción? O para que los conozcan a ustedes ¿Cómo? Sí, o sea Que los conozcan de donde son Ah, pues no O que son de... Del barrio O de la calle O no sé Ah, pues... Pues somos... Vagos No, pues nosotros somos de Laguna, Florida Allí En el centro de Tamir Me imagino que de ahí nace Este... Este tema de esta canción Ah, sí Y pues vamos a ver el video Ahorita regresamos con más Aquí en lo que es La Música Tampico Sigan la página Compartan la transmisión Estamos totalmente en vivo La Música MB Solo en un clic La Música Ando caminando Por las calles de donde vivo Santa Vélez Ando caminando Por las calles de donde vivo Ando caminando Por las calles de donde vivo Por las calles donde vivo hay oscuridad Como quiera la luz Viene y se va Sigo caminando Entre la mierda La gente que no se da cuenta De la vida que lleva Caminando Sigo representando A mi sur de Tamaulipas Con mi compita Nunca vamos a terminar Vamos a triunfar Y nadie nos va a parar Este es el destino Este es el destino Que me va a tocar Pura santa Velez carnal Vamos a cantar Y fumar Y el pochachín En asomar Es alguna Voy a caminar Soy el arreguan En una roleta Ya saben que es más Es muy normal Que me vean caminar Por el mismo lugar Donde aprendí a defenderme De los demás Donde están Esos locos Que conmigo Todos los días Fuman Marihuana Pura hierbita sana Todos esos borros En las mañanas Con todas las pentejadas Estos bandos Se la bañan No es cosa extraña Nos vale verga Si nos regañan Pero no No soy malo No es extraño Si no te hablo Es por algo Estoy en la esquina Prendiéndole las patas Al diablo Al diablo Ando Caminando Por las calles De donde vivo Ando Caminando Por las calles De donde vivo Todos los días Siempre estamos zumbando Ya se la saben En las calles Siempre estamos Y a Chile Nunca paramos Y na' más Nos la pasamos Grabando Siempre cantando Con estos güeyes Que se la rifan Rifando con todo mi estado Que es mi Tamaulipas Escuchando que ladran Otros vatos Que valen Verga ahorita Estas palabras Son bien escritas Y bien dichas En la tal vida Nosotros Vamos a zumbar Al Chile Venimos juntos Somos la Santa Vida Loca Siempre nos juntamos En la casa Del R1 Todos los días Caminando por la calle Caminando por la calle Donde tiran a pala fría Caminando por la calle Donde tiran a pala fría Fría Sigo caminando por la misma calle Loco Loco no batalle Somos la Santa Vida Ya se la sabe Puro loco Marihuana Se la pasa por el barrio Fumando Cada día Cada hora Algún día Nos va a llegar La voladora Las drogas Son una parte De mi vida Pero que hago Si ya no tengo salida Mi raza Mi gente Mi banda Aquí puro loco Que no se raca Cuchillo Navaja Para que tantos pedos Para mi casa Al Chile La gente Nos respeta Ni cuando vamos Caminando por la baqueta Por eso es que luego Luego le rompen la queta Hay un pedo Hasta que amanezca Seguimos fumando La capesta Ando Caminando Por las calles De Donde Vivo Ando Caminando Por las calles De Donde Vivo Bueno pues ya estamos de vuelta Aquí en la música Tampico Sábados de show Impresionante Y seguimos Con Santa VL Así es Aquí están presentes Con buena Música Que traen Esto que acabamos De ver Se llamó Donde vivo Una de las rolitas Que traen ellos En su repertorio Pero pues Vamos a seguir Con la entrevista Vamos a preguntarles Este Si ellos Son los que Realizan sus videos O hay alguna persona O hay alguna persona externa Que lo haga Este Bueno pues la verdad A veces O a veces yo Hacemos los videos El que nos graba es Macizo Ajá Y pues no tenemos A alguien que nos grabe Nada más Somos nosotros Independientes Ustedes mismos Producen sus videos Entonces Si Oye eso Este Es muy Muy buena idea Lo bueno que Pues se acoplan Ustedes son los Los cuatro elementos Fundamentales Pero Detrás de ustedes Hay más personas Por lo que he visto De hecho aquí tenemos A su manager Ahí un saludote Para ella Y un saludo A la manager Bueno pues ahí está La manager Al pendiente De este De este grupo De chavos Que pues trae Muy buena propuesta Musical Eh ¿Cuál de De todos los temas Que ustedes tienen Este Les gusta O Todos O todos Los consideran Especiales Y favoritos Para ustedes Pues lo que Bueno Yo veo mi viesta Así Aunque son de nosotros A mi la que más Así me agradó Y que he escuchado De nosotros Así bien Pues es la de Locos de Barrio Locos de Barrio Locos de Barrio Déjame ver Si la tengo Por aquí Y este La ponemos Entonces Entonces Pues tiene Si si tenemos El video Ahorita lo Vamos a poner Ese video Eh Ustedes no ¿Ustedes no participan En lo que es Batallas De freestyle O O también le entran A este Cotorreo Pues eso De ir así A freestyle Casi no vamos Así lo que son Eventos O algo así Porque A veces A veces no tenemos Tiempo Tiempo Porque como Trabajamos Pero de freestyle Pues ahí nos juntamos Cotorrear Con otros camaradas Que también También les gusta Este pedo de rap Y pues ahí nos ponemos A improvisar Nos ponemos a hacer Ahí ponemos beat No sé Ahí de youtube Y pues nos ponemos A cantar acá Sí pues yo Yo decía He asistido A batallas De freestyle Y si es Que te ponen la pista Y de ahí Empiezas a sacar Tu letra Sí Lo que se te venga En la cabeza O sea Pero en las batallas De freestyle Luego te manejan No sé Un tema Por ejemplo Música Y tú Sobre esa palabra Empiezas a tirar Y a tirar Ah sí Como O sea Puedes ver cualquier cosa O sea no sé Bueno yo lo veo O sea a mí me gusta Cantar de ese tipo De manera así De que no pues Veo esto No sé Lo mezclo con algo O nomás me agarro Así nomás a tirar Lo loco De repente así Pero sale acá chingo Pues no mucho Pero pues ahí Ah le hacen al intento Sí sí ahí se le hace el intento Bueno pues Como ves Si nos vamos al video Este que se llama Locos de Barrio Locos de Barrio Y este Pues ahorita regresamos Con más aquí En lo que es Sábados de show Impresionante Ahorita van a hablar Los demás Los veo muy serios Sí Por ahí está El perro Y por allá está Este Macizo Le vamos a preguntar Por qué le dicen Macizo Está puro macizo No Bueno pues Vámonos al video Y ahorita regresamos Con ellos Y que nos platiquen A ver qué onda En la Santa Vele loco Pura zona Explorida Pinche loco Marihuana Se la pasa Por el barrio Fumando Todos los días De la semana Bebiendo caguama Con todos mis panas Al chile Nos falta la cruda En la mañana Nos falta la cruda En la mañana Pinche loco Marihuana Se la pasa Por el barrio Fumando Todos los días De la semana Bebiendo caguama Con todos mis panas Al chile Nos falta la cruda En la mañana Nos falta la cruda En la mañana Voy a seguir Voy a cantar Quiero salir Para fumar Y despicar Puro loco Marihuana Se la vive En el barrio Pero controlando Ando Le sigo Caminando Vengan a decir Algo De cargar La chingada Pinche vago Vengo a decir Van a callar Le pongo bien Van a fumar Ven a los 100 Van a quemar Viva una también Hasta maripa Nos vamos para la cima Y nadie nos quita Soy un pinche vato Que se alucina No falta la cruda Dios me ayuda A salir de los problemas Puro carnal Que se la pasa El tornado De la altastima Esa hierba Está buena No falta la lumbre Para quemar La bacha La mala racha Y la verdad Soy un pinche vato Marihuana Que siempre se la pasa Alucinado Por todo el estado Me la paso Enyerbado Pero que ha pasado Creo que me hallo tumbado De las guamas que me he tomado Cuantas he llevado Porque ya me siento bien mareado Porque ya me siento bien mareado Pinche loco Pinche loco marihuana Se la pasa por el barrio Fumando todos los días de la semana Bebiendo caguama Con todos mis panas Al chile No falta la cruda En la mañana No falta la cruda En la mañana A huevo Me pongo bien Pinche locote Al chile Me prendo Ese pinche leñote Sabes que con esto Llegamos a la cima Pero como quiera Fumo hoy en día Un pinche locote De un pinche barrio Pero al chile Bien insano Al chile Vengo con todos Mis compas Bien marihuana Sabes que con esto Pero al chile Y mi loquera Siempre ando con toda Mi pinche Que madera de la cuadra Siempre ando Pero al chile Elucinado En todas las semanas Ando bien fumigado Ando bien Y desde la pinche policía Siempre me cuido Pero vale madres Mijo Al chile Como quiera Sigo y sigo Puro pinche loco Marihuana Así no la rifamos Nunca paramos Así le damos Así siempre festejamos Y luego nos vamos A zumbar Pinche chonpachi Esquiada Que se vayan todos A la fregada No cuentes mamadas Y si fumo Salgo la bacha Mi jefa me acacha Luego me regaña Y si vas a fumar Marihuana Váyase para allá La chingada Ma Yo no me enojo Ese vicio es un antojo Y no fumo Solo fumo con todo Luego de eso Traigo los ojos Bien rojos Pinche loco Marihuana Se la pasa por el barrio Santa Compadres A ver cuéntenos También tonados Así es No pues le entran A todo me imagino No es todo Pero si Chévez Chévez No puedo decir Lo demás Bueno pues vamos a Saludar a la banda Que se está conectando Dice Edgar Garo Dice saludos Mi Ramón Saludos a la Santa BL De Ciner BKH Hoy tenemos un estreno De los de voces Clandestinas Aquí Pero eso lo vamos a poner Hasta el final Irving dice Curtis Aquí pendientes Este Y etiqueta A varias personas Ahí está Macizo Mati Dice feliz cumpleaños Carnal Pura Santa BL El perro El cumpleaños Felicidades No sabíamos Que cumpleaños Pero Pues aquí está Felicítenlo Y no tenemos Ni las mañanitas Fíjate de fondo Pero felicidades Que te la pases bien Hace falta El pastel de croquetas Le van a regalar Unas croquetas Dicen Ya mínimo Bueno pues ahí Dice Santi GL Dice Viva la Santa BL Y Bueno Ahí está La banda Dice Callen al troll ¿Quién es el troll? El troll Acá el Mati Mati también es el troll A la madre El piedras Bueno pues vamos a platicar con el festejado ¿Cómo vas a festejar de rato tus quince primaveras? No pues quién sabe No quién sabe cómo la va a ir Bien pedo vas a andar de rato Todavía no hay planes No todavía no Bueno pues tú también tienes lo mismo que ellos Seis años O O tienes más tiempo Un año Y qué te ha parecido estar Qué te ha parecido estar en este grupo O sea ¿Te ha gustado? ¿Te has sentido muy bien con ellos? Pues sí Está chido porque Sacas el tema acá Te desahogas En unas partes De las canciones Entonces Tú tiras este verso también Sí Yo soy el que tiro el verso Es el que más habla aquí en el grupo Pero me imagino que es el que más canta Porque casi no quiere hablar aquí Tiene miedo Le da pena Sí Y con novia o sin novia Ah soltero Soltero Bueno ahí chicas Que nos están viendo en la página ¿Cómo te pueden seguir ahí en tus redes sociales? Fernando Torres Fernando Torres Ahí para que lo busquen También la página de De su agrupación Santa VL Bueno Tenemos a Macizo ¿Por qué te pusieron Macizo? Pues No sé Todo surgió ahí en la En la colonia Todos me dicen así Este No sé De repente llegó un vato Y me dijo Eh no Con Macizo Y dije ¿Qué rollo? ¿Por qué Macizo qué? Me dice No pues así te dicen todos ¿Quién es todo? No pues toda la banda Y que luego no manches No pues sí Ya sí Fue como surgió el Macizo Y ya después ¿Te gustó el apodo? Pues sí Está chido No sé ni por qué me lo pusieron Pero pues está chido ¿Cómo te has sentido tú también en la agrupación? ¿Cuánto tiempo tienes? Pues yo también tengo como un año Un año Entonces los más viejos y veteranos son aquellos vatos Son ellos Ahí escritos Ajá Pero lo que más me dedico es a grabarlos a ellos Por lo mismo porque no tenemos a alguien más Que nos Que nos apoye a grabarnos Sí Y pues como ahorita yo estoy grabando a ellos Casi no saco temas Si tengo uno ya Tengo un Un FTE Pero nada más por Facebook Bueno pues Así es como te vas incursionando en esto Pero qué bueno que pues ya estás dentro del grupo Así es Y este Presentaciones en las que pueden estar ¿En qué lugares han estado ustedes cantando? Así que digan Ala nos invitaron a un escenario Este O nos invitaron a una fiesta Y estuvimos ahí cotorreando Y nos echamos unas canciones Pues este Ajá Hemos ido a eventos así como lo hizo el perro Ahí en Tampico En la borreguera también En el bar Cobos Algo así se llama En la En la casona Ajá En la que está en la avenida ¿Algo más? ¿Y cómo han visto la La respuesta del Del público? Pues Todos O sea apoyan su música al cien por ciento Sí Todas las razas Escucha las canciones Y se paran Y empiezan acá Como que saben el flow Ya se aprendieron la La música Las letras Y todo eso Pues vamos a seguir este Mandando saludos aquí Dice Ángel Ávalos Saludos canal Échenle ganas bro Van para arriba Saludos Ángel Ávalos Saludos Del Ángel Ávalos A ver Hay otro comentario Dice Maciel Muy buen Y por aquí le contestaron Irving Curtis Dice Échale saludos No se olviden Ah ya sabes El Irving Más conocido como el Nato Saludotes a esa banda Que pues está conectado ahorita A esta hora de la mañana Bueno entonces Este Platíquenos alguna Una experiencia que pues Hayan vivido En estos En este tiempo que ustedes llevan Pues Nada más Una vez estuvimos una experiencia Acá chida Que Nos Pasaron sobre la radio Pero esa radio Yo creo que no es de aquí No sé dónde Es de Houston, Texas Y Pero Ajá La conocen como La Cotorra Así está En Facebook Creo que en Instagram También la vi Y este Y ahí Donde Reproducieron las canciones Ahí les Tocaban todas Casi sus canciones Nada más Pasaron una Nada más una Sí ¿Cuál canción era? La de Paz y Salida Paz y Salida Esta canción ¿De qué trata? La de Paz y Salida Daré cuenta que Ese tema Pues se me vino así De repente También O sea Como todas las ideas Que se de repente Se vienen Pero Daré cuenta que Sí Daré cuenta que Esta canción Fue un freestyle Daré cuenta que Salió así No más de la nada Ajá Y Pues daré cuenta que De lo que hablamos Es De la Paz y Salida Pues daré cuenta que Nos venimos refiriendo A lo que Como momentos malos Momentos acá Chidos que hemos tenido Cosas así parecidas Cosas estilo así ¿Y cómo fue que Que llegó esta canción allá? ¿Ustedes la mandaron? ¿O alguien? No pues Alguien les dijo Gracias a la manager A la Malu Gracias a nuestra manager Que pues Pues bien o mal Pues ella pues Nos echa la mano en todo Y pues ella fue la que Nos consiguió esa Esa oportunidad De que pudiéramos salir En la radio De allá del otro lado Bueno pues Vámonos a video Y ahorita Regresamos con más Gracias ¿Qué onda pinche perro? ¿Qué onda carnal? Saca la pinche hierba carnal Simón ya sabes ¿Qué te estás tardando güey? Pues vamos a darle ¿Qué onda mi R1? ¿Qué pedo? A ver si pa' que estoy El mate o todo Hasta que te caemos Sí güey No hay pedo Hasta que te caemos güey Saca esos toques güey Dame güey No traemos No te lo digas Que vas a culear No papá Ya se la sabes Pinche sapo de mierda Mejor vamos por la rola güey Santa Belén Siempre estoy Por las calles donde voy Con los pinches locos Consumiendo este blon ¿Por dónde camino? ¿Por dónde camino? ¿Por dónde camino? ¿Por dónde camino? Siempre estoy Por las calles donde voy Con los pinches locos Consumiendo este blon ¿Por dónde camino? ¿Por dónde camino? ¿Por dónde camino? ¿Por dónde camino? Por dónde camino Me siguen las sirenas Ando bien loco por la calle Bien quitado de la pena Esto me cuelga como polmena Esto hace mover a todas las nenas Y nos faltan las guamas En la marqueta Un toque de la yesca Para presentar Es obvio que mi vida loca Jamás la voy a dejar ¿De qué me sirve de preocupar? Ya saben que a mí Siempre me ha valido verga Yo, yo Por dónde camino Ya se la sabe compa Siempre llegando Con todos los bandos De la santa vida loca Así venimos Y nos la vamos a afletar El pinche blon A nadie se le puede negar Me dicen que con esto A ningún lugar voy a parar Pero a mí Me vale pura verga Yo solamente lo hago Pa' olvidar Por eso no paro de fumar Y fumar Siempre estoy Por las calles Donde voy Con los pinches locos Consumiendo este blon ¿Por dónde camino? ¿Por dónde camino? ¿Por dónde camino? ¿Por dónde camino? Siempre estoy Por las calles Donde voy Con los pinches locos Consumiendo este blon ¿Por dónde camino? 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 Quiero saber Cómo sacamos La pinche motaza Saquenla corta Y donde la vivimos Y por dónde yo camino Será mi destino Mi destino Me comporto Me comporto Como un chamaco Bastardo Sin futuro Bien crudo Me pasó Me pasó Y me disimuló Para subirlo al cien Está bien chido Comenzar a verle Bien macísimo ¿Por dónde camino? ¿Por dónde camino? Ya se la sabe Somos los grifos Que siguen fumando En mi estado Tamaulipeco Chale, huerco Llegaron los puercos Que la corrida ¿Para dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? Ya me agüité Ya me asusté Quiero que usted Saque el toque Para alucinar después Somos la santa güey Al chile llegué otra vez Llegaron la madre güey Quiero que sepas Que no fumamos el toque Yo ni bronca Tengo Amarrense los huevos Pinche pendejo ¿Por dónde yo vivo? Camino Simón Me dio este testigo De mi santa pita loca Que me tocó Me forjó otro plom Para olvidar y volar Al pilar cabo Esta vida se sacaba de volada Haga para cosas malas El tiempo no se gabe ¿Para qué? Nunca lo pensaba Que le cantaré Basta la patrulla Yo mi vida a tu la tuya Pa' que todo fluya Tus palabras no envían Pasadas como fluya Por donde yo vivo Las vecinas seamos duras Que tenemos pistolas En la cintura No se confunda Le rompe la verga Vienen los baños De que la cerca Donde yo vivo La muerte te espera La muerte te espera Siempre estoy por las calles Donde voy con los pinches locos Consumiendo este blom Por donde camino Por donde camino Por donde camino Siempre estoy por las calles Donde voy con los pinches locos Consumiendo este blom Por donde camino Por donde camino Por donde camino Por donde camino Bueno pues ya estamos de regreso Aquí en la música La música Tampico A través del programa Sábados de show impresionante Y seguimos aquí Con Santa BL Así es Un ambiente Que estamos viviendo Muy impresionante Como yo siempre les digo Y ellos bien contentos Que bueno Que vinieron al programa Como se lo están pasando No pues súper padre Está chido Está chido Y eso que Que nos faltan unas chéves Güey Para Para ambientarnos Un poquito Vamos claro Y un tocón Bueno pues Algo que ustedes Quieran agregar Que se Que se me esté pasando A mí Pues Pues mandarle un saludo A la banda Que nos está viendo Eso sí Hay mucha banda conectada Ahí manden un saludo Un saludo Un saludo para Santiago Que se las Que está viéndonos Y si nos ve Pues un saludo grande Carnavachele Y también para Para el Nato Para el público Para el Nato Bueno ahí también Le mandamos Saludos a Alejandro Vega Que también nos está viendo Ahí para Eduardo Rafael Ramírez Un saludote Que pone Fuego Y cien por ciento Saludos a toda esa raza De Laguna Florida Y de toda Altamira Que se la sigue rifando Y de Tampico Así es Toda la banda Que está conectada En este día Ya ni sé Ni qué preguntar Ahora el que Al que se están comiendo Es a mí No, lo que caía Lo que caía Es bueno Hace cuenta Que ya Ya perdí Hay una canción Que se llama Calis Esta canción Creo que la hizo Este Mati Esta canción Nada más Participas tú O también Porque hay una Que apareció Que Llega Insomnio No, esa es otra Esta se llama Calis Y también tenemos Insomnio Esas canciones Las hiciste tú Las hiciste tú solo ¿Verdad? Calis Bueno pues así Así me aparecía En lo que es El Facebook Bueno pues Entonces La de Insomnio ¿Cómo fue que Nace esta canción? A ver Platícanos Es dedicada a alguien O cómo está el rollo Por un desamor Por un desamor Todos han tenido desamor Los que están aquí Hay una canción Que se llama La de Fue Mentira Ahí le tiramos Esa es otra De desamor Sí, pero ahí donde Nos expresamos Nos expresamos todos Todos De lo que pasó De desamor acá De todo lo que les pasó Sí Oye no me dijeron Qué edades tienen Tu perro ¿Cuántos años? Yo cumplo veinte años Veinte años Está bien chavillo Yo tengo veinte Pero Ya me falta poquito Para cumplir veintiuno Yo tengo diecinueve Y este año Cumplo veinte Yo tengo dieciséis Tú eres el más chico De esta agrupación Y el más Digo sin alburear El más peque Mejor vamos a decirlo Porque luego La banda pues Empieza a alburear Aquí ¿Cómo ven? Si vamos al video Que se llama Insomnio Y ahorita regresamos No sé si Si me pueden improvisar Algo ahorita ¿Cómo qué? Lo que traigan Sí Lo que ustedes quieran Algo Pues no muy Muy largo O sea Algo pequeño Ajá sí Con alguna frase Y lo improvisamos Vámonos a Insomnio Aquí en Sábados de Show Impresionante Esta rolita Que es Es para los que No pueden dormir Por desamor Así es Tengo chingos de insomnio No puedo dormir Solo porque Nada más Estoy pensando en ti No sé Cómo la haré Tú me haces Sufrir Ya no quiero Que estés aquí Nada más Tú me haces daño Ya pasaron años Y años Y todavía Te tengo aquí En mi mente Y es muy frecuentemente En serio Eso me causa Tanto dolor No puedo creer Que rápido Se fue el amor Te quiero olvidar Ya no te quiero amar Ella sale lejos Ella sale lejos de mí Por tales cosas Yo no sé Cómo la haré Para olvidarme Si te olvido Es porque Llegó alguien Alguien que en serio Si me valoro Alguien que en serio Está aquí conmigo Pero va a ser algo Que a lo mejor Que a lo mejor Te voy a estar recordando Pero en él Ya no va a ser como antes Está llorando Por alguien Tal vez si otro Te deja hablar Con tus pinches Ella me Por cada quien Para escucharte Y no Te aborrezco Solamente yo Anduve de necio En que Regresarás Conmigo Pero mejor Que te dé amor Tus amigos Ese amigo El que siempre Estuvo atrás de ti Ese amigo El que le contabas De mí Ese amigo Con el que me Pelé por ti Tu mejor amigo Que siempre Estuvo ahí Estoy intentando Olvidarte No sé Cómo le hiciste Tú para olvidarme Dame esa receta Para ya no Acordarme De esas veces Que te amé De esas veces Que te llamé Y te consolé Esas noches Que fueron Para mí Inolvidables De esas veces Que nos dormíamos Hasta la madrugada Ya para mí Eres una hierba mala Eres un fruto Prohibido ya Desde que te fuiste Para mí No fue el final Pero no podía creer No lo podía separar De que tú Ya no Ibas a estar Sí Todavía te amo Pero para ti Es algo extraño Porque ya pasaron Varios años Yo digo que amarte Es un daño Es un daño Que me está Ocasionando A mí Para mí Ya llegó El fin Porque cada día Que me voy a acostar Yo me acuerdo De ti Yo me acuerdo De ti Tengo chingos Disumió No puedo dormir Solo porque Nada más Estoy pensando En ti No sé Cómo la are Tú me haces Sufrir Ya no quiero Que estés aquí Tengo chingos Disumió No puedo dormir Solo porque Nada más Estoy pensando En ti No sé cómo la are Tú me haces Sufrir Ya no quiero Que estés aquí Ya estamos de regreso Aquí en Sábados De Show Impresionante Bueno pues vamos a seguir Estudiando los saluditos Ahí dice A Bani Collado Dice saludos A toda la Santa BL Saludos Saludos a la novia Del Mati La novia De él Bueno pues Mándale saludos Ahí Un besito Y un beso Un beso Bueno también Le mandamos saludos Al Al Teca Flame También está conectado Aquí dice De parte del Teca Flame Elvira de Hernández Dice Hola buen día Bendiciones Otra vez Otra vez vuelve a comentar Collazo Dice muy buena canción La Disomnio O sea si le gustó Le gustó bastante Y Elvira de Hernández Dice se durmió el gallo Con este clima Ah pues se viene levantando Pues ni modo Pero pues aquí está La transmisión De Sábados De Show Impresionante A ver que dice Collazo sigue Dice saludos Al Maciel Al Humberto Torres A Fernando Torres Y a mi novio Luis Riccardi Ahí está Bueno los saludotes Ya estamos casi En la parte final Este Ustedes me van a improvisar Ahorita algo Algo que traen por ahí Una canción Que va a ser El nuevo hit Que van a lanzar El nuevo tema A ver como va Como se llama Eso se va a llamar La Tentación La Tentación La Tentación ¿Por qué le pusieron La Tentación? Eso no lo basamos Esa canción O sea no la basamos Lo que viene siendo Lo que Sobre la mujer O Ajá O eso Una tentación O sea ver algo Y quererlo ¿Dónde? Que ver algo Y quererlo Bueno pues vamos A escuchar tantito Así a capela Muy pronto Los tendremos Cantando Totalmente en vivo Así es A nuestros amigos De Santa VL Vamos a avanzar Una morrita Que me la quita La boca Bien trabada Por tanta mamada Que andamos haciendo La neta Ya no lo entiendo Me quejo Por cada pendejo Ya se la sabe Que la muerte Agarra parejo Y me encuentro En otro sentido A mi me vale Si su vieja Tiene marido O perro jodido Como de que no Unos tanques Para el pulmón Todos me ven Con la cara De mamón Simón Que siga el pinche Loquerón Quiero prender Para quemarme Los dedos El día que muera Le voy a decir A lo que se prenda Ese güey Vamos guameando Otra vez En la pinche banqueta En la vuelta De las islas De ancianos Vamos volando Como los marcianos Ponte si quieres Alucinado Bonito Mi barrio Me la paso Quemando el mundo Ya está contaminado Bueno pues ahí está La canción Tentación Fíjate que Que canta muy rápido Este vato Y no se le va Ninguna letra No eso Eso lo chido En este En esta Agrupación Que pues alguien Saque a flote Lo que tienen preparado Tenemos una Que se llama Señor Iracheta Esta es una colaboración Con Vitor Ramírez El Huerco Sermeño de la SDH Y el David Esta canción Cómo nace Esa canción Fue porque Se la dedicamos Nosotros a un don Es dedicada A una persona Es dedicada A una persona Y pues el don Es un trabajador De albañil Le diría Y todo ese pedo Y por nosotros Como él Ha estado ahí Con nosotros A vez en cuando Ahí pues nos ha apoyado También Pues de agradecimiento Le hicimos esa canción Y pues ahí fue Donde surgió ese tema Y de ahí Se la compusimos A él Ok pues vámonos A ver el video De señor Iracheta De Santa BL Y hay colaboración Con Víctor Ramírez Víctor Ramírez Sermeño de la SDH El Huerco Y David Bueno pues vámonos Al video Ahorita regresamos Ya para Despedir Y muchas gracias Por haber estado aquí No gracias a ustedes Sábados de show Impresionante Salimos de las calles Una vida que no se ve Ey ¿Dónde estás? Aquí estoy en el cantón Wey Cállate Cállate Salame para acá Cortón Aquí traigo al señor Iracheta Bienvenimos todos los de la Unión Sáltelo Sáltelo Él es el bueno Él es el bueno Arrúgalo Ya te lo sabes Pura pinche Santa Bela Ya voy para allá Perro Unión Records Pura Unión Records Orale Oye De la pinche Santa Vida Loca wey Con el Víctor Ramírez El Huerco Cermeño Y el David Unión Records Junto con la pinche King Rap Wey Desde la Sábia Estamos bien trunados Aquí toda la banda cae Y luego saco los botes de Mulan Y toda la banda no me puede parar Es algo que no puedo controlar Y es que yo soy así Y es que yo soy así Los que me vieron sumir Hoy los hago sufrir A chinga su puta madre Puro pinche perro Ladre y ladre Nada más Porque tiene un chingo De billetes Andan humillando A toda la gente Pero no compás Por mi Vayanse a la verga Yo no tengo mucha lana Pero me la vivo Relax Esta gente Es gente culera Vétanse su feria Por donde le quepa Yo me la vivo aquí Con los comis Tomando bulan Y en callas Y bien feliz De pinche un bien de mente Me encontrará Allá afuera De mi canto En Laguna Florida Yo compito marihuana Me la pasaré al nivel Tomando palestoso No saben llegar al 100 No controlan ni su vida Con un toque Ya son gallos Conozco de malastros Y les tiro Yo no fallo Conozco de reales De esos firmes De las calles Y se pasa de lanza Y no sale De nuestras calles Sobre la conecta Sobre lo hacemos avance Con una guamita Sobre le dimos arranques Santa vida loca La que nos cargamos El hueco sabe loco Que en el barrio Larry estamos Aquí toda la banda cae Y luego saco los botes de bulan Y toda la banda no me puede parar Es algo que no puedo controlar Y es que yo soy así Y es que yo soy así Los que me vieron sumir Hoy los hago sufrir Me quisieron ver sufrir Se la pelaron Porque siempre estoy aquí Y eso no quiere decir Que me va a prohibir Mi estado original Es a mis fotos Y yo con todos mis camaradas Con ellos no pasa nada Saco las frías Que estén bien congeladas Y aquellos que de mi no saben nada Solo hablan puras mamadas Me entra por una oreja Y me sale por la otra Que son puras pendejadas Me dijeron que solo no puedo Eso para mi no es culero No me preocupo Porque no estoy en cero Ando conectando Con la santa vida loca Llévate la tranquila Y si mejor no abras la boca El mes por su propia boca Muere No estamos enceleres Vamos por las calles Recordando los ayeres Ya saben quienes son Claro son los de la unión Haciendo conexión Puro vato bien felón Para cualquier ocasión Principiente ya no soy Desde cabipo y chablón Que se estafa en el guamón Desde Laguna, Florida Haga abusados Que la estatal anda Perdida Haciendo su recorrido A tiro porque van a salir ruidos Este vez mi estilo Lo que represento Si no me conoces A mi me dicen el huerco Aquí toda la banda cae Y luego saco los botes de Mulan Y toda la banda no me puede parar Es algo que no puedo controlar Y es que yo soy así Y es que yo soy así Los que me vieron sumir Hoy los hago sufrir Conecto el beat Con la santa vida loca Conecto los cables Y salen de mi boca Las palabras correctas En cada oración Por eso es que decido Aventarme esta misión De escribir y seguir Estos besos repartir Con el flow de mis calles Solo tengo a instruir Voy fumando bota Con toda esta flota Es lavando botellas Es que este pedosa Lo que revienta Sobre la base Le va y ambienta La de Laguna, Florida Aquí se representa Víctor David Y el huerco con el ambiente Sientan nuestra lírica Corriendo por su mente Trayando las pistas Y dejándolas calientes Santa vida loca En locos sur de mentes Cuando llevo a la cuadra Ya no puedo parar De la una pa' delante Es puro tomar Saludos para los que me quieren humillar Jamás me voy a rajar Todo para la loquera Estamos aquí en el cantón A huevo vamos por otro cartón Si no se canta la chefe Para que se pongan todos los vecinos Conmigo como antes que no Fumo y tomo Antes que me ponga esta chongo Aquí toda la banda cae Luego saco los botes de bula Y toda la banda no me puede parar Es algo que no puedo controlar Y es que yo soy así Y es que yo soy así Los que me vieron sumir Hoy los hago sufrir Señoras y señores Esto va a empezar Saquen las pinches bullay Que me quiero poner high Con toda mi racita Que viene bien dispuesta Todos con su estilo Con la camisa bien puesta Destápate un bote Que yo quiero celebrar Forjate carnal Que me quiero elevar Se hizo la conecta La unión con el king rap Locos bien prendidos Llegando hasta el final Que chinguen a su puta madre Pinche bolas de envidiosos Mi barrio es peligroso No se pase de lanza O los aviento al pozo Y andamos sobre esta idea Acompañados con el señor iracheta Voy a hacer sufrir Le doy en la nariz Pa' que no se pase de verga Yo soy de aquí Todos seguimos bien felices Con unos voces y con unos Y el voces bien gris Tengo un chingo de weed Saquen lo que quieran Para salir donde sea No me ofenden la gente es culera Lo mando a chingar Tu madre allá afuera Le parto la madre a cualquiera No se frenan Un pendejo Y acá donde sea Salen 10 peas y culeras Yo traigo cicatrices Ando con José Tomás Y la Cheta Rodríguez Aquí toda la banda cae Y luego saco los botes de Bulleye Y toda la banda no me puede parar Es algo que no puedo controlar Es algo que no puedo controlar Y es que yo soy así Es que yo soy así Los que me vieron sumir Hoy los hago sufrir Aquí toda la banda cae Y luego saco los botes de Bulleye Y toda la banda no me puede parar Es algo que no puedo controlar Y es que yo soy así Y es que yo soy así Los que me vieron sumir Hoy los hago sufrir Ya estamos de vuelta Así es Y seguimos estudiando Los saluditos Ahí dice Eliseth Estefanía Saludos a Maciel Un saludo para esa amiga Que es a toda madre Dice Se le quiere ahí Pero hace cochinita Y también dice Irving Curtis Dice Rifado el perro Dice Saludos loco Rifado Pura santa vida loca Puro chupón Ahí dice Maciel Este etiqueta Aliseth Estefanía Ahorita te mando Saludos Ah pues ya le mandaste Los saludos Ahí este Collazo dice Pura santa BL Saludos a todos Cantan muy bien De hecho pues Tu novio Es el que Saca las rolitas Más acá Melancólicas De amor Con lo que Estábamos viendo Por ahí Es el dolido Pues dolido No creo Porque pues Trae novia Pero aún tiene La espina Pero Tiene la espina Clavada No se crea No se crea Tú novia de trota Bueno pues Hemos llegado Hemos llegado A la parte Final Este Algo que quieran Agregar ahí Sus menciones Sus redes sociales Para que lo sigan Pues a mí me pueden Encontrar como Humberto Torres En Facebook Al perro lo pueden Encontrar como Fernando Torres En Facebook Al mate como Luis Riccardi A Macizo Cush Mejor conocido Como La Macita En Youtube Cómo los Los pueden buscar En la página De Youtube Y Facebook Nos pueden encontrar Como Santa Vela Oficial Bueno por ahí Ya se corrió El rumor Que van a estar En Pueblo Viejo Dice González Paloma Mucho éxito Chavos Saluditos Desde Pueblo Viejo Saludos Saludos Saludote A la banda De allá Del norte De Veracruz Saludos Por ahí Vamos a estar Un saludo a mi mamá Que no me está viendo Todavía sigue dormida Ahorita va por el café Va por el cafecito No pues muchas gracias Muchas gracias Un saludo fuerte Para todos aquellos Locos de ahí De Tampico Madero Y Altamira Y hasta Pueblo Viejo Bueno pues así es Los vamos a tener Cantando muy pronto Así que Pues los esperamos Aquí en el programa Sábados de Show Impresionante Muchas gracias Por haber asistido Nos vemos En otra más Ya algo Que quieran decir Ya ahí Para agregarlo No pues muchas gracias Por todo lo que Por lo del show Ahorita Y Bueno y aparte Pues también quería comentar El tema de Señora Cheta 2 Espérenlo Muy pronto Muy pronto va a salir Ah o sea que Que va a seguir El cotorreo Va a seguir La segunda parte Oye pues invítenme Ahí Ahí también Para salir En el segundo cotorreo Si no Si Ahí cuando quieras Caer ahí Ahí cuando quieras Acá nos echas Un fonazo Y ahí caes Ahí mero al barrio Bueno ya está Pues estoy invitado Ya ellos me invitaron Bueno pues muchas gracias Claro vamos a llevar Más gente ahí Para que cotorreen Ese día Y nos vamos a amanecer Hasta que amanezca Es de ley Es de ley Bueno pues ya está Muchas gracias Por haber estado Aquí en el programa Nos vemos El próximo sábado Tenemos un estreno Ahí de De Celina Sánchez Esta canción Que se llama Directo Desde abajo Es con voces Clandestinas Que son más conocidos Como BKH Y este Los tenemos aquí Tenemos este Esta canción Es el estreno Aquí en sábados De show impresionante Es exclusivo Así es Todas las canciones Que suenan Primero suenan Aquí en este programa De sábados De show impresionante Y tenemos esta rora Que pues Ya está por ahí Y el estreno Del videoclip Va a ser hoy en la noche A las nueve de la noche Ahí para que no se lo pierdan Banda Que nos están viendo A través de lo que es El Facebook Bueno pues Nos vamos amigos No, muchas gracias Gracias Bueno pues Los dejamos Con la rola Y muchas gracias A todos Flex Flex Llega la Celina con las voces clandestinas Rezumbando las bocinas No lo esperabas, no lo sabías No te lo imaginabas Estamos de regreso al lado de mis hermanos Puros calibre grueso En esto no hay retroceso R.A.P.D. por vida Seguimos en la movida Rifando desde alta mira Nuevo Madero y Tamesí Rifando en la zona la mejor MC Que rap es lo que yo decidí Las mejores voces las hayas allí La buena libertad es con lo que viví Haciendo música pa' sobrevivir Y si algún día me tengo que ir De dos y de rap me quiero morir Y si algún día me tengo que ir De dos y de rap me quiero morir Y si algún día me tengo que ir De dos y de rap me quiero morir Súbele al beat, dame ese mic Es la Celina con las voces clandestinas Representando a la nueva school Todos de gris, todos de fine Solo en América pure lo que hay Los muras critican, yo les digo bye Nos dicen no caigas y dejamos caer Directo del barrio pa' que veas que traen Son las voces clandestinas al par Con la Celina wey tramando un buen plan Y estilo clandestina y bar Si ser viajeros astrales Tres la pinche magia detrás de cada pinche track Sobre, sobre, sobre es una masa La rima del onda de todo el reclán Directo de abajo pa' que todos miren Quien trajo la rima que te hace volar Que no te limiten y menos te agüiten Venimos del charco para superar Diferentes filos, diferentes barrios Pero no más una hermandad Antes creía que no llegaría Hoy solo quiero llegar al final Oh, 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 oh Directo desde abajo pa' que sepan quien soy El yo Oh, oh, oh La nueva Orescoo representando la Celina con la voz Oh, oh, oh Directo desde abajo pa' que sepan quien soy El yo Oh, oh, oh La nueva Orescoo representando la Celina con la voz Seguimos un bando sonando Por todas partes rifando Los barrios de bajo alzando Altamira representando nada más Cuachate, otra vez, ya llegué La Celina con las voces locos Como DVD en el ST Poniendo peso en la balanza Ya saben que tranza Estilos pesados sonando bien Pasado de lanza Tiro mi placa, esto no se aplaca No llega el bato que tira, es un chapo y opaca La raza ya sabe que es de coraza Saliendo el juego a la casa Seguimos sacando la casta Yo solo le puse las ganas Y ahora guacho como toda panza Ya se junto esta clica Las voces junto a la Celina Directo desde Altamira Pura rima clandestina Vámonos recio Al rap nunca le ponemos precio Precio el movimiento under Por seguir aquí de necio Desde la Tamesis Conexión con to' mi clan Seguimos rifando chido O no ha muerto el underground Esta loquera salió del potrero Celina en la casa para el mundo entero Cabalga mis letras de nuevo madero Disparo mis niñas un tiro setero Soy el de revolver con la habilidad El sheriff del rapero con humildad Trabajo pa'l barrio con la calidad Aquí todos rifan pues hay igualdad Soy de hasta mi rancho orgullo de decirlo Ya no me molesta, me gusta vivirlo Estoy donde debo, me gusta fluirlo Esto es lo que pienso, vamos a escribirlo Somos clandestinos del pueblo queridos Cantamos corridos de estilo Chalil Regresan los chidos con ritmos prohibidos Un saludo pa' todos mis copas y amigos Oh, 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 oh Directo desde abajo pa' que sepan quién soy Yo, yo Oh, oh, oh La nueva hora escurre presentando la Celina con la voz Oh, 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 oh Directo desde abajo pa' que sepan quién soy Yo, yo Oh, oh, oh La nueva hora escurre presentando la Celina con la voz Caminando por el barrio como si esto fuera necesario Esto lo vivo a diario La policía me sigue como si me estuviera buscando Yo seguiré fumando Oh, 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 oh Yo seguiré fumando Oh, 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 oh Yo seguiré fumando Chaca la lata, quiero ponchar Con todos los locos yo quiero bloquear Capaz fumar con la pipa de la paz No me puedo ni calmar, carnal Es el destino que me tocó a mí llevar Pero no puedo pensar mal Al fin y al cabo me da todo igual Esto no es el final Las calles me enseñan que tengo que ser un vato Leña, la barda rayada Tenemos bien marcada nuestra huella El veneno que apesta Y la que apesta es la que te envenena Por las calles andamos carnal Ahí viene la estatal Cada que salimos nos viene pisando los talones Por eso ni los menciones Cada que nos topamos Revisión de rutina Es lo que tememos yo y estos vatos Pero no falta que Algún güey No me talco en el bolsillo Y que valga chorizo Porque a veces andamos bien Pero se ve Que a nosotros nos vale miel Nosotros nada más andamos guachando Por las cuadras donde andamos Caminando por el barrio Como si esto fuera necesario Esto lo vivo a diario La policía me sigue Como si me estuviera buscando Yo seguiré fumando Yo seguiré fumando Yo seguiré fumando Yo seguiré fumando Hasta que los pulmones se cansen De tantos cigarros No pasa nada Para que nadie me alcance Pero me vale mare Todo lo que es Mi barrio bajo Nomás me cante Yo seguiré cantando Hasta que yo lo fracase Todo lo persevera Y nadie se entera Todos andamos afuera Y nos damos la guerra Seguiré fumando La loquera Ya no nos afecta Si quiere le fungo Una botina Para que inicie la fiesta Apenas comienza Y las patrullas Y las patrullas ahí vienen Dando la vuelta Males del pedo Sigo sin miedo Cuidando terreno Como quiera Con estos perros Me las seguiré rifando Hasta que muera Pero levantando la bandera Maldita lo que hará Que me estrena la cabeza Caminando por el barrio Como si esto fuera necesario Esto lo vivo a diario La policía me sigue Como si me estuviera buscando Yo seguiré fumando Yo seguiré fumando Yo seguiré fumando La policía me sigue